Jóvenes agrupados en la Alianza Universitaria Nicaragüense consideran que el llamado a un paro nacional indefinido no sería la estrategia adecuada para acelerar la salida del poder de Daniel Ortega. El paro indefinido, por ejemplo, mucha gente piensa que el paro por sí mismo puede hacer que Ortega renuncie. Por ejemplo, hay gente que piensa que un paro indefinido puede hacer que la gente salga a la calle, por ejemplo. Entonces, realmente el paro tiene esa capacidad, el paro indefinido tiene esa capacidad, pero más bien hay que preguntarse si tenemos la capacidad de hacer que todo el mundo pare en este país. Cuando tenemos un país que es 70% economía informal, cuando no todas las empresas están agremiadas y cuando tienes una época, por ejemplo, final de año, que es una época dedicada al comercio. Entonces, más que el efecto de un mandato, de una convocatoria a paro desde las cúpulas empresariales, desde las cúpulas o desde los grupos políticos de la sociedad nicaragüense, hay que plantearse si la gente, el ciudadano, está dispuesto a no ir al trabajo indefinidamente, por ejemplo, a asumir la decisión de no abrir su negocio, de no abrir el tramo en el mercado, de no salir a taxiar, por ejemplo. Eso hace que un paro sea realmente efectivo. Y en ese sentido nosotros estamos tratando de decir a la gente, siendo responsables, más allá de algunos liderazgos que rayan en el populismo, de decir cosas que son populares, pero que realmente hay que tener cuidado de no ser irresponsables y crear falsas expectativas sobre determinadas acciones. Jerez indicó que ellos no son defensores de la empresa privada, pero reconocen que son aliados estratégicos que comparten la lucha por la construcción de una nueva Nicaragua. ¿Ustedes defienden al sector privado? Nosotros no defendemos al sector privado. El sector privado coincide con nosotros en espacios como la Alianza Cívica, por ejemplo. Es un aliado estratégico, evidentemente, el sector privado dentro de la oposición. Sabemos que, por ejemplo, al régimen de Ortega le gustaría tener al sector privado de su lado, porque así han construido el modelo de gobierno que se construyó durante todos estos años. Y nosotros sabemos que es un sector que puede aportar a la lucha de la oposición en general. En ese sentido, nosotros hemos planteado nuestras diferencias y nuestras inquietudes dentro de estos espacios, que es ahí donde se construye la oposición, no delante de la opinión pública, por ejemplo, o delante del régimen que normalmente busca cómo buscar esas pequeñas diferencias para hacer grandes abismos entre los diferentes sectores de la oposición política. Marcos Medina, Noticias 12.